Amigos televidentes, bienvenidos a la Escuela de Comunicación Social. Yo soy Ecoms porque desde la cabina de radio llegamos a donde muchos nos quieren escuchar. 3, 2, 1. Yo soy Ecoms porque quiero plasmar mi realidad en productos audiovisuales. 3, 2, 1. Yo soy Ecoms porque el conocimiento no se impone, se comparte. Yo soy Ecoms porque aquí no solo somos compañeros, somos amigos. Yo soy Ecoms y busco educación de calidad para tener un futuro profesional exitoso. Yo soy Ecoms porque trabajo con honestidad, con ética y pensando en lo que la gente necesita. Yo soy Ecoms porque a través de mis escritos hago oír la voz de las minorías que han sido aplacadas por los poderosos. Yo soy Ecoms porque educo con responsabilidad formando el líder de mañana. Ecoms porque el conocimiento es un sistema que han sidoZe戰. Gracias.